Y cómo la reforma tributaria le quita los recursos de las familias más necesitadas. Colombianos, el mundo, Latinoamérica y nuestro país se han visto golpeados como nunca en su historia reciente. La vuelta con Duque es más simple que él. En tres años, tres años, le han plantado dos paros nacionales, mingas y decenas de protestas. Y, tome, ¿cuál fue la respuesta? Violencia. ¿Quién lo pensaría de un gobierno tan capaz? Los reclamos de Colombia a Ivancho son por incompetencia estatal, salud, educación, empleo, corrupción, impuestos y la paz. Mejor dicho, por ser presidente. ¿Trabaje o hago? Pero bueno, no vamos a hablar de las razones del pueblo, sino de un patrón en la protesta social criolla. La brutalidad de la fuerza pública. Y es que, ¿cómo no hablar de esto? Si no podemos contar los muertos, heridos y desaparecidos por soldados y tombos. Y que se empute. ¡Dicidum que se emputa! ¡Que se empute! ¡Que se emputa! ¡Que se emputen! ¡Que se emputen! Pero siempre han sido unos aprovechados y unos gavilleros. Dilan Cruz, Angie Paola Vaquero, Nicolás Neira, Diego Felipe Becerra, Javier Ordóñez o Santiago Murillo. ¡No está, la policía lo mató! ¡Él no le esconde! ¡No está, la policía lo mató! ¡Que se empute! ¡No está, la policía lo mató! Apenas algunos de los nombres que representan a las víctimas de la brutalidad de nuestros héroes de la patria, nuestros cerdos. ¡Cerdón! ¡No me llames cerdón! ¡Cerdón! ¡No me llames cerdón! Observemos de cerca a la agresión contra la protesta social en Colombia y confirmemos lo sabido. ¡Que la masacre nunca paró! Solo volvamos a los ochentas. Veníamos del Frente Nacional y de años de estado de sitio y el Estatuto de Seguridad de Turbay. O sea que los tombos tenían facultades judiciales y literal, acusaban, juzgaban y condenaban como les daba la hijueputa gana. Ahí ya había una mezcla muy violenta. Un claro origen fascista, discurso anticomunista, una policía militarizada y bala pa' todo el mundo. Pero frescos, fascismo y masacre en el siglo XX son tema de otro video. Y píllate esto, durante el Estatuto de Seguridad asesinaron a cientos de colombianos. 28.500 fueron detenidos ilegalmente y a más de 400 los desaparecieron. No pasaría mucho y el 16 de mayo del 84 llegaría una matazón reserda de estudiantes en la Universidad Nacional. Mientras protestaban en Lanacho aquí en Bogotá por la tortura y asesinato del universitario Chucho León días antes en Cali, la policía agarró a bala a los estudiantes y mató por lo menos a seis jóvenes. Por un lado, los tombos se llevaron los cuerpos y por el otro, el Estado encubrió la masacre. Ni los medios mencionaron esos asesinatos. Acá aclaremos algo. Si bien no todos los policías o militares son unos pirobos, Tampoco es cierto que se trate solo de unas pocas manzanas podridas. En Colombia es sistematizada la violencia en la formación de los nuevos uniformados y existe una clara inclinación por atentar contra la protesta social. Todo esto sencillamente ha sido decisión de Estado. Vamos a saltar la página a 1999 cuando el presidente Pastrana creó el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD. Qué buena idea, ¿no, Andresito? Como la Copa América, más cerdos para la marranera. Aunque la idea de Pastrana fue Uribe el que consolidó el ESMAD. Obvio, si hasta en su gobierno fue que se creó el curso para cerdos. ¿Qué tal esto? Entre 1999 y 2018, solo en Bogotá se calculan unos 30 asesinatos por el ESMAD. Aunque las cifras de las ONG nunca coinciden con las oficiales. ¿Tan raro, no? En fin, en los últimos años nos ha tocado ver morir a compatriotas a manos de tombos y soldados como sucedió en 2005 en las manifestaciones del Día del Trabajo. Es primero de mayo y la carrera séptima con calle 18 en Bogotá parece en guerra. Cuando el ESMAD se va contra los manifestantes, Nicolás Neira, un pelado de 15 años, tropieza y cae al suelo del que nunca volvió a levantarse. Ocho cerdos le sacaron a golpes la vida. ¿Recuerdas a Diego Felipe Becerra, a Trípido? Volviendo arte uno de esos feos muros del puente de la calle 116. Eso estaba haciendo Diego el 19 de agosto de 2011. Ese día al estudiante y grafitero de 16 años, un tombo le metió un tiro. Lo mató y quiso pasarlo por criminal. Un chúcaro con mañas del ejército esta gonorrea. Es que miren esto. Hasta 2015, solo 18 casos de los 40.000 procesados por la fiscalía terminaron en condena. ¡Qué tristeza y qué vergüenza! Reclamar por sus derechos educativos fue el crimen de Dilan Cruz. A sus 20 años marchaba el 25 de noviembre de 2019, cuando un proyectil disparado a quemarropa por un cerdo del ESMAD lo asesinó. Ahí arrancaba la temporada duque. A sus 43 años, Javier Ordóñez era padre de dos hijos y abogado. La noche del 8 de septiembre de 2020, dos tombos se divirtieron de lo lindo, torturándolo con un taser. Luego, en Gavilla, como mejor saben, lo mataron a golpes en el CAI. Se hacen llamar los héroes de la patria. Por supuesto, al día siguiente, la ciudadanía se manifestó y se hizo sentir. Bueno, aunque se hizo sentir más la ley, que mató a 13 colombianos. Es que son muchas gonorreas, ¿no? Una de esas 13 víctimas, Angie Paola Vaquero, ese 9 de septiembre salió de su trabajo y se encontró con la manifestación en el CAI de la Gaitana. Policías empezaron a disparar y una de las balas se alojó en su abdomen. Solo pudo cumplir 29 años. ¿Y qué tal la muerte de Santiago Murillo? Ese pelado de 19 años iba caminando tranquilamente por la carrera quinta de Ibagué cuando un animal de la policía le disparó al pecho. Pez, Santiago estaba sano y ese hijueputa lo mató. Ven mis perros, no es carreta. Sistemáticamente han asesinado a colombianos que expresan o reclaman sus derechos y, ¿cómo vamos? El gobierno Duque le va a ganar a todos, va a romper todos los récords. ¿Hablamos de lo que está pasando ahora? No, no es necesario. Imágenes y cifras hablan por sí solas. Cerdos. Pero esperen un momento. Vamos a hacer un alto en el camino para escuchar a nuestro grandioso presidente, Iván Duque. A ese que solo le sirve la cabeza para ser 21. Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y agredir cruelmente. Los colombianos somos gente de bien. Los colombianos somos gente de bien. Rechazamos la violencia. Por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Respetamos las leyes. Apreciamos el trabajo. Señor defensor, el jueves a las 5 de la tarde sus camionetas pasaron por el peaje de la vía hacia Anapoima. Usted no estaba en el puesto de mando unificado el sábado. El viernes, ¿usted dónde estaba? Juan Pablo, estoy dedicado a monitorear todas las situaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo con ocasión de las marchas. Valoramos al prójimo. Les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. Y jamás pensamos en la destrucción como propósito. Como presidente de la república y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. No, 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 no lo aceptaré de ninguna manera. No lo aceptaré, no, no lo aceptaré de ninguna manera. ¿Eso es lo que no aceptas, marioneta? Según ONGs, así iban las cosas hasta el 11 de mayo. Por lo menos 40 colombianos asesinados, más de 480 personas heridas, 12 casos de abuso sexual contra mujeres, unos 400 desaparecidos, más de 1.000 detenciones arbitrarias, 1.956 casos de violencia policial. En las protestas nos están matando, cerdos.